Lo que se viene, las empresas no van a poder funcionar, los que no están sindicalizados se tienen que sindicalizar a la brava, porque desaparece el derecho a celebrar los pactos colectivos de trabajo, el tema de la inamovilidad de los empleados, los Estados Unidos tienen una movilidad extrema, en este momento estamos dando la noticia de que Amazon despide 9000 trabajadores, los despide, un día les dice, mañana no vengan y no vinieron, y eso es lo que le da movilidad al trabajo en los Estados Unidos, y es lo que lo hace el país más poderoso del mundo. Esto doctor Fernando, que se llaman los del cambio, porque así se llama el gobierno de Gustavo Petra, el gobierno del cambio, pero cambio hacia el suicidio, hacia el abismo, la reforma laboral que atenta directamente contra las micro, pequeñas y medianas empresas del país, y muchos preguntarán, pero como así que atenta, si lo que están buscando es una efectividad frente al trabajo, una estabilidad, pues vean ustedes doctor Fernando, cuando hablamos de reforma laboral, y leyendo el texto, por allá revisen ustedes el artículo 16, revisen el artículo 17, respecto al tema de horario de trabajo, respecto al tema de duración del contrato, fíjense en una cosa, en Colombia un poco más del 80% de la fuerza laboral, la aportan las micro, pequeñas y medianas empresas, ante la reducción del horario laboral, el pago de los dominicales y el recargo nocturno, se hará una carga imposible para muchas de esas micro, pequeñas y medianas empresas en el país, las van a acabar, así de simple. Es decir, se hace imposible el trabajo para miles de trabajadores. Es imposible ofrecer trabajo en esas condiciones, claro, claro. Además, doctor Fernando, además mire usted esto tan grave que yo no entiendo de verdad esta gente en qué piensa, si de verdad, tantas veces hemos hablado de la palabra progresismo, ¿no? El progresismo no puede ser devolvernos a, no sé, a la revolución real. Si tanto hablan de progresismo, ¿cómo van a atentar de esa forma frente a los derechos laborales que pueda haber frente a los nuevos modelos de economía colaborativa? Acabar con las plataformas de mensajería, de transporte, es una verdadera bestialidad, perdónenme la expresión, pero es que ¿cuántos miles, cientos de miles de colombianos pueden tener un sustento en su casa gracias a eso? Pero ahora, esta reforma, que no sé de dónde sacan la idea, plantea que los algoritmos, los computadores y el hecho de un sistema de plataforma de economía colaborativa se debe convertir en un patrono. Entonces ya la plataforma, que lo que era un intermediador, ¿no? Entre el que quiere ofrecer un servicio y el que lo necesita, porque eso es lo que hace la plataforma, es un lugar de intermediación y garantiza que ese servicio se pueda prestar, es lo que hace esa plataforma. ¿Y cómo lo garantiza? Por supuesto, con la calidad, con lo que se le reconoce a la persona por el servicio, pero no es más que eso, es una intermediación. Pues muy bien, la reforma laboral convierte esa intermediación en patrono y pues ninguna plataforma está dispuesta a pagarle seguridad social, por supuesto, liquidaciones y todos los de ley a unas personas que están allí, primero a voluntad propia porque necesitan el trabajo y segundo, porque pueden ofrecerle un servicio a los ciudadanos. Nadie está dispuesto a eso. No hay con qué sostener ese modelo que plantea el Ministerio de Trabajo en Colombia, que valga decirle, doctor Fernando, si a la gente le parece o no importante, pero yo sí creo que sí. La raíz política de la señora ministra, que es del Partido Comunista, es clave en la forma en cómo ve el tema laboral del país. Bueno, usted se preguntaba quién habrá redactado esa reforma que no tiene pies ni cabeza y que va a acabar con el trabajo en Colombia y con las empresas en Colombia. Yo le contesto, el idiota, el idiota. Pusieron al idiota, al de Plinio Apuleyo Mendoza, al de Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa a redactar una reforma laboral y la redactaron. La redactaron con sus creencias, con sus puntos de vista, con lo que sostenían por allá en los años 90 y ahí está, ahí está, redactando leyes con los efectos que eso va a tener. Si no atajan esa reforma laboral, el país está perdido. Así, así de sencillo lo decimos, pero para que lo escuchen. ¿Y quién la redactó? El idiota. El idiota es al único al que se le ocurre hacer imposible la movilidad en los contratos de trabajo, hacer imposible la posición de los trabajadores que no quieren entrar en los sindicatos. El sindicalismo es un derecho y magnífico que lo ejercen muchos. Claro, los que lo quieran ejercer y los que no quieren que se queden al margen. ¿Por qué no quieren? Porque esa es la libertad. El precio de la libertad no se puede pagar porque se paga con desempleo. Bueno. Queridos amigos, tenemos que presentarles a ustedes una trilogía, unos libros escritos por tres de los más grandes escritores que ha tenido Latinoamérica. Nada menos que por Plinio Apuleyo Mendoza, por Carlos Alberto Montaner, por Álvaro Vargas Llosa, escribieron tres libros fantásticos. El primero de ellos referente a un espécimen nuevo en el panorama de América Latina. Los que proponían el rompimiento de todo el régimen liberal, de todo el régimen social capitalista que queríamos imponer en América Latina para su desarrollo, para que América Latina fuera como los 30 países más desarrollados del mundo, que todos, todos tienen economía de mercado. Todos son países con libertad económica fundamental como principio esencial de su desarrollo. Pues bien, ese espécimen, el que estaba promoviendo la revolución que ya no se decía comunista porque había caído el muro de Berlín, los comunistas habían desaparecidos con Gorbachev y con Yeltsin, se acabó el comunismo en Rusia. El comunismo en China estaba mostrando unos perfiles curiosísimos de un país comunista con economía capitalista. Entonces, no quedaba sino América Latina, prácticamente. América Latina era el objetivo de este personaje, a quien nuestros escritores llamaron el perfecto idiota, manual del perfecto idiota latinoamericano. ¡Qué libro! ¡Qué prosa! ¡Qué profundidad en el tema! Advirtiéndole al continente lo que iba a pasar. Todo lo que está pasando fue advertido por estos tres grandes escritores latinoamericanos. Un momento en que pareció perdida la pelea para el gran idiota. Pero vino Chávez y con Chávez su alianza con Fidel Castro. Y con esa alianza maldita y con todo el dinero que Chávez repartió por el mundo latinoamericano empezó otra vez el regreso del idiota, que es el segundo libro de esta trilogía de escritores sencillamente fantásticos. Y ahora, cuando prácticamente está triunfante el idiota, cuando se está imponiendo, destruyendo las economías latinoamericanas, destruyendo nuestro derecho al porvenir, acabando con los secretos mismos que el mundo ha descubierto como los más eficientes para el desarrollo, para el desarrollo de las relaciones obrero-patronales, que es una manera de decirlo, para el desarrollo de la vida social de nuestros pueblos. Ese último libro, que ya se refiere a Iberoamérica, porque ya España había resuelto también hacer causa común con el idiota latinoamericano. Entonces ya no es el idiota latinoamericano, sino el idiota iberoamericano. Los tres libros de Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa. Señores, hay que leerlos, hay que estudiarlos. El último de los libros tiene una relación perfecta de lo que pasó en Cuba desde la época en que Fidel Castro era simplemente un gángster estudiantil. No lo cuentan, pero estuvo en Colombia para asesinar a Jorge Eliezer Gaitán. De eso no cabe la menor duda. Y entonces después regresa, logra sacarlo de Colombia y sigue el manejo del idiota latinoamericano que triunfa con el triunfo de la Revolución Cubana. Cuando apoyados por los Estados Unidos, estos revoltosos, este idiota se toma a Cuba y al tomarse Cuba pone un pie, un pie para Rusia, para Rusia que hace causa con Cuba y que se convierte en un fenómeno fundamental de la política latinoamericana. Se supera la crisis de los misiles, los Estados Unidos se comprometen a no invadir nunca a Cuba y Cuba vive mucho tiempo en lo que le da de comer la rica, la ultra rica, la mil veces rica Venezuela. Ese personaje, Hugo Chávez, está descrito en estos libros con pluma maestra porque los que lo escriben son maestros de la pluma y maestros del pensamiento. Pues Hugo Chávez causa un verdadero terremoto, se constituye lo que se llama el Foro de Sao Paulo, vuelve el idiota a progresar y se va tomando distintos países del continente. Se toma nada menos que Chile, el país de la mayor bienendanza económica y social que se conocía en este continente después de la caída de Salvador Allende. se recuperó y fue el país modelo, cae Chile, cae el Perú en una situación que todavía está en materia de debate, tiene graves problemas el Ecuador, tiene graves problemas el sur del continente, Argentina queda en manos de estos peronistas convertidos al nuevo idiota latinoamericano. Y finalmente, queridos amigos, cae Colombia. Si ustedes quieren comprender la literatura de Petro, las ideas, si es que ideas puede llamarse, que tiene Petro para proponerle al país, lea los libros de estos tres grandes escritores latinoamericanos. El manual del perfecto idiota latinoamericano, el regreso del idiota, y el idiota en Iberoamérica, que es el último fantástico de esa trilogía que nadie puede dejar de leer. Señores, lo que está pasando no lo habían profetizado, no lo habían explicado. Estaba claro para todo el que tuviera los dedos de frente y quisiera leer los libros de esos tres grandes maestros latinoamericanos. Nosotros sencillamente no creímos, no quisimos creer, o vino una nueva generación que no sabe lo que pasaba antes, lo que pasaba en la Rusia, en la Unión Soviética, lo que estaba pasando, lo que tuvieron que hacer en China para conseguir el colosal desarrollo de la economía china sobre la base del capitalismo, pero manteniendo las estructuras políticas comunistas, una mezcla muy difícil de digerir y de muy incierto pronóstico. Pero lo cierto es que ahí están esos libros, que todos tienen que leer, no pueden faltar en ninguna biblioteca. Si no están en las librerías, están en Amazon. Recordamos los autores, Linio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa, no Mario, Álvaro, Álvaro. Mario es el prologuista de uno de los libros de esta trilogía fantástica. Todo estaba advertido. Nada nos puede caer de sorpresa. Lo que nos caiga de sorpresa es por nuestra pereza mental, por nuestra inadvertencia. Esos libros de una deliciosa lectura de más, porque los que saben escribir hacen sencillas las cosas más difíciles de entender. ¡Qué libros apasionantes! ¡Qué obras maravillosas! ¡Qué advertencias! ¡Qué profecías sobre lo que iba a pasar y efectivamente está pasando!